dentro de las redes estatales y troncales a las cuales tiene competencia. Vamos a trabajar con el 100% de nuestro personal asignado aquí en la provincia. En las redes estatales tenemos dispositivos de control de forma tal de garantizar la movilidad sustentable dentro de las redes estatales. Contamos para esto con personal motorizado, contamos con personal de rescate, articularos todo esto con el 9 de 11. Esperamos que en este feriado no tengamos novedades dentro de las vías y recomendamos a toda la población en general que se moviliza dentro de las redes estatales ceñirse a las normas de seguridad que el personal dispuesto dentro de las vías va a ayudarles a mantenerse seguros. De esta manera pues Comisión de Tránsito aporta a la provincia un sistema de seguridad que nos va a permitir mejorar y evitar que existan accidentes que lamentar. Con esto pues el plan operativo ya lo estamos ejecutando, ya tenemos movilidad dentro de las redes estatales y esperamos que al terminar la jornada los resultados sean positivos y que nos permitan que todos y cada uno lleguemos a nuestros hogares una vez concluido la movilidad dentro de las vías de forma segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!